Ya no hay tiempo para pensar Si estamos aquí es para bailar No hay problemas, nada que pagar Si estamos aquí es para bailar Pues lo que pasó, ¿qué más da? Muévete y escucha Si las cosas te salieron mal Muévete y escucha Este es el ritmo, ritmo caliente Pa' que lo baile toda mi gente Está en la música latina electrónica Y ahora muévete Una fila cómica Y ahora muévete Ya no hay tiempo, es para bailar No hay problemas, nada que pagar Escucha, escucha y muévete Escucha, escucha Toda mi gente Y ahora muévete Y ahora muévete Y ahora muévete Toda mi gente Y ahora muévete Y ahora muévete Y ahora muévete Y no se me ubicó Es ese ritmo, ritmo caliente Es ese ritmo, es ese ritmo Es ese ritmo, ritmo caliente Es ese ritmo, ritmo caliente Es ese ritmo, ritmo caliente Pa' que lo baile toda mi gente Esta es la música latina electrónica Y ahora muévete con la fila armónica Latino Eléctrico Yeah, yeah Y ahora muévete con la fila armónica Y ahora muévete con la fila armónica Y ahora muévete con la fila armónica